Hola, Guillén, por favor. Todo apunta a que el senador Bolsa Pérez haya tenido más dificultades de las que he tenido yo al frente de estos últimos cuatro años. Yo he sido director de área de salud. Antes de mi puesto en el gobierno de Canarias he desarrollado mi profesión en la isla de La Palma en una entidad que tiende pacientes oncológicos y no creo que el señor Pérez haya tenido mayores dificultades de las que he tenido yo. Estos últimos cuatro años al frente de la sanidad palmera me ha hecho entender cuáles son las realidades de esta isla, no solo en el ámbito sanitario sino también en el ámbito social y económico, con independencia de quién sean los candidatos, con total derecho, al igual que lo tengo yo por ser de mi partido. Ellos lo harán, encabezarán sus listas por su partido, pero sea quien sea voy a defender mi proyecto, el proyecto del Partido Socialista, el proyecto que todas las personas que están detrás de mí hemos defendido en nuestras instituciones, en los cabildos, en los ayuntamientos, en el gobierno de Canarias. Porque si algo tenemos los socialistas es que creemos en lo que hacemos y lo que hacemos entendemos que es lo mejor para la sociedad y sobre todo porque trabajamos para un porcentaje importante mayoritario de la sociedad que nos necesita. El señor Pérez ha hecho su trayectoria a tiempo parcial en el Senado, yo intentaré estar, voy a estar, si así lo decide la ciudadanía, a tiempo completo en el Senado porque la Palma necesita tener esas políticas de cuidado y de protección a las personas que han sido ejes de los gobiernos socialistas, necesitan una voz responsable y comprometida y que sea clara en el Senado y que podamos tener esa interlocución con el gobierno, que podamos tener esa interlocución con la Cámara Alta y que la isla sea representada territorialmente a tiempo completo con voz y con rigurosidad. He defendido a la isla de la Palma de la situación más crítica que ha podido tener en la época moderna, una situación epidemiológica complicada, un proceso de vacunación complejo que ha sido ejemplo, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el territorio nacional. Hemos tenido diferentes dificultades como una vigilancia entomológica por una edad de hayipi y al frente de todas esas circunstancias ha estado Kilian Sánchez y su equipo. Esta vez no va a ser menos y ante todos los retos que se plantean en la isla de la Palma, espero poder afrontarlo desde el Senado por y para la Palma porque considero que es el momento.